Muy bien, y sigo en Mendoza con Conexión Parques visitando la zona industrial Rodríguez Peña, que es la más grande acá de la provincia de Buenos Aires y en esta oportunidad visitando la empresa LTN y me recibe Ornella Bernardi, que es tercera generación de esta empresa y además se enfoca en todas las cuestiones que tienen que ver con educación, formación que es tan importante para el sector industrial trabajar desde las bases Así que Ornella, gracias por recibirme Muchas gracias, gracias por estar acá y me ha tenido un placer poder transmitir todo esto de lo que hacemos Ornella, bueno, vamos a contar primero qué es LTN para quienes nos conocen, siempre están muy grandes pero para repasar un poco a qué se dedica Perfecto, bueno, la empresa de Grupo LTN estamos hace más de 50 años posicionando lo que es la refrigeración comenzando con mi abuelo y nosotros tenemos tres empresas dentro de Grupo LTN lo que es Friolatina, Vervil y Acerolatina y en Friolatina nos dedicamos a hacer las cámaras friolíficas en lo que es Vervil hacemos equipos friolíficos dándole una solución integral a lo que son nuestros clientes y con respecto a Acerolatina nosotros ya fabricamos paneles aislantes para lo que es la construcción en todo lo que sería revestimiento y nos adaptamos a los distintos sistemas constructivos de hecho, bueno, tenemos cinco plantas y estamos en General Rodríguez en Buenos Aires como Acerolatina y estamos acá, más reconocidas en Mendoza como Acerolatina Claro, y el tema de formación y capacitación contadme un poco cómo es ese proyecto cómo nace el proyecto y qué es lo que están haciendo Perfecto, nosotros tenemos un proyecto Academia LTN justamente es potenciar el conocimiento y el know-how no solo desde afuera, sino también desde la compañía y esto lo estamos liderando con mi prima a nivel de tercera generación y es generar un valor agregado por más de que el producto sea de excelente calidad sino educar al cliente y a todo lo que sería a nivel de comunidad por qué uno quiere y necesita de esto de estos nuevos sistemas constructivos sobre todo con una visión más de innovación, de tecnología y de sostenibilidad por lo tanto nosotros como empresa, con distintos aliados a estos sistemas constructivos estamos poniéndole foco a formar a montajistas, a técnicos en la refrigeración para multiplicar y no solo ofrecer el producto sino de que también generarles oferta de trabajo Y en el caso de las mujeres también tienen una línea para capacitar a mujeres en estos oficios Exactamente, de hecho el año 2021 hicimos una capacitación con la Municipalidad de Bode Cruz la cual vinieron varias mujeres con una necesidad de poder ampliar su oferta laboral de su trabajo y también querer ser emprendedoras y en este caso nosotros justamente el comportamiento del producto es liviano es limpio, no despertado absolutamente nada de agua y puede hacerlo ya sea como un hombre como una mujer Bueno, también vamos a contarles que Ornela participa de ADERPE la Asociación de Empresarios del Parque Industrial de Rodríguez Peña y desde ahí, como hemos venido mostrando también en otras entrevistas a lo largo de estas especiales de Mendoza se trabaja mucho con la vinculación institucional con todas las entidades Exacto Esa es una política y una estrategia de sinergia que están haciendo de Mendoza y vos tenés un rol importante ahí, también en la Unión Industrial Argentina participas en la UIA joven así que contame cómo es tu rol en esta gremial y en qué líneas te interesa y estás trabajando más vos Perfecto Bueno, todo hace dos años conocí la Unión Industrial Argentina joven y en Mendoza fijo presidenta como la Joaquín Barbera presidente hoy está como presidente mi hermano y en este caso nosotros lo que más queremos es atraer más industriales sobre todo con este concepto de sub 40 de joven porque hemos visto desde la UIA y de todos los que hacemos de viajes federales para conocer las industrias del país es el empuje y el accionar que tenemos de acciones sumamente concretas y con un impacto mayor por lo tanto con todo esto a nivel de formación y educación en mi encuentro en el departamento de educación y formación desea la UIA joven y de todo lo que yo puedo trasladarlo ya sea para Mendoza y siempre bueno, estar en distintas cámaras porque es fundamental hacer impacto en las cámaras gremiales que es la conexión que todos necesitamos porque el fin es que Argentina pueda crecer más y saber que nuestro rol como industrial es sumamente importante y el PBI gran parte son de las empresas familiares que apuestan a eso entonces es un compromiso mayor que no solo nos paramos como empresas sino como todos distintos aliados de distintas industrias para poder resolver problemáticas y que todos nivelemos para arriba claro, bueno, y una de las problemáticas justamente es el tema de la falta de oficios la falta de oficios humanos o la falta de, digamos, del valor del trabajo que también se ha perdido bueno, los parques industriales están dando un paso importante porque visitás varias provincias como en Córdoba claro, en Córdoba ¿visitaste algún centro de formación o algún caso? de hecho, nosotros en Mendoza queremos replicar el concepto de Córdoba a nivel de clúster por eso tiene que ver mucho de la segmentación de cada industria como también se empiezan a relacionar las empresas más allá de no mirarlas como competencia sino como alianza como algo más complementario y creo que Mendoza tiene un gran desafío con respecto también a la minería con la parte de todo lo que son industrias a la construcción que ha crecido muchísimo y es donde nosotros más nos desarrollamos que estamos generando estos tipos de vínculos y eventos a nivel regional para poder, bueno, justamente dar a decir, potenciarnos como clúster y como polos industriales Cornela, muchísimas gracias muy interesante todo gracias por recibirme y por permitirme hacer esta entrevista acá donde sucede, digamos, donde está la línea la cocina exactamente seguramente vamos a estar voy a estar visitando el inicio de clases de su preformación acá voy a estar en medida justo este martes y jueves este martes y jueves bueno, no se olviden de seguirme en arroba conexión parques y ahí van a y escucharnos también el jueves cada jueves que vamos a tener más información sobre las industrias mendocinas muchas gracias gracias a ustedes un gusto